Ok, aumentando un poco la complejidad, vamos a despejar. Este Euler a la menos 4X está dividiendo, lo pasamos multiplicando, el signo no cambia, pasa igual. Este que está sumando lo vamos a pasar restando y luego todo esto lo dividiremos entre 8. Y ya podemos meter integral en ambas partes. Recordemos que esta integral se separa en dos. Nos quedaría Y es igual a la integral de 5 Euler a la menos 4X sobre 8 menos la integral de 2 octavos. Para poder revisar nuestra integral de Euler a la U, donde U es igual a menos 4X y la diferencial de U sería menos 4 de X. Por lo tanto, esta incompleta ya que aquí no aparece ningún 4, lo completamos con un menos 1 cuarto. Que sería 5 octavos por menos 1 cuarto, que sería 5 octavos por menos 1 cuarto. Que es igual a menos 5 treinta y doceavos de Euler a la menos 4X menos 2 octavos de X más nuestra constante. Y elito.